bien amigos tuve que deshacer mi gallinero, se mira bien, esa era parte de mi gallinero, como regalo a las gallinitas el de tapé, ese lo estoy dejando como una star, si lo voy a hacer todavía no, ya se me vino el frío aquí tengo ya, lo hice palomar, más chiquito como lo había hecho originalmente, fue una extensión la que le había hecho acá pero ya, así fue como lo hice la primera vez y así lo volvió a hacer, aquí están los palomitos en Texas tenía unos palomos alemanes, estaban bien bonitos también, pero como ya los agarró allá grandes, pues no se querían echar ni nada estaban bien finos, les decían bellezas alemanas, allá en Texas, pero no, nunca se echaron, cuando vine para acá, pues allá los dejé y estos si los agarré pichones, a ver si ya en la primavera se echa ya me están avisando que quieren, quieren agua de seguro, se les friso anoche, te puso bien siempre que me miren y se arriman a la comida, o al agua, es que necesitan algo están arrimando el agua de seguro, se les friso otra vez ya los voy a revisar, ya, pues llenos, llenos gallineros palomar así es como quedó la, así de ancho estaba originalmente ahí es el storage en el invierno ahí les tapaba con agarrampollitos en esta portita les tapaba también ahí, ahí tiene la, para bajarle, para si se pone muy frío o les tapaba con todo el plástico aquí a las gallinas están asomando y dicen, ¿qué me vas a dar agua? ¿qué? ¿dónde es que viniste? ahí están los cuatro tienen sedia, creo, ahorita se te los voy a dar ya me conocen, bonita, los animales que tienen inteligencia saben quién quién les da de comer están arrimando quieren algo los animalitos ya saben quién les da su agüita y su comida que se asustan todavía cuando abrí la puerta acá es lo que les quería enseñar mis palomar, mis palomitos finos